Hola, muy buen día para todos. Bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy. El video de hoy quiero hacerlo lo más corto posible y es una información muy importante para que usted pueda potenciar su calificación a los airdrops del ecosistema de Celestia. Recuerden que en el canal de Cryptonomy hay varios videos que usted puede ver el de Mejor que Ada y Sol, Celestia es el primero los airdrops de cómo calificar, es importante que también revisen de las wallets para que usted sepa moverse fácilmente dentro de este ecosistema y en el video de hoy quiero hablarles acerca de Milky Way no es una chocolatina, es un ecosistema dentro de la red de Celestia que para que usted lo entienda muy rápidamente puede ir a una inteligencia artificial como Bart, como ChatGPT y le pregunta ¿qué es Milky Way? ¿para qué sirve aquí? miren la respuesta tan inteligente que nos dan es un ecosistema de aplicaciones descentralizadas en la red de Celestia entonces esta información pues básicamente nos va a permitir posicionarnos de mejor forma haciendo staking dentro de la plataforma de Milky Way para terminar de posicionarnos para los futuros airdrops en la red de Celestia entonces Milky Way es un ecosistema de aplicaciones totalmente descentralizadas o decentralized apps que se construye sobre la red de Celestia su objetivo no es otro que proporcionar un entorno escalable y seguro para que los desarrolladores puedan crear e implementar aplicaciones descentralizadas de nueva generación dentro de este ecosistema ahora ¿por qué vale la pena hacer staking dentro de Celestia, Milky Way? estas son las principales razones que se las comparto las saca esta inteligencia artificial no se las está diciendo el canal Cryptonomy la primera la rentabilidad porque ofrece un sistema de staking que permite a los usuarios obtener recompensas por delegar sus tokens de Celestia estas recompensas se generan a partir de las comisiones cobradas por las transacciones que se realizan dentro del ecosistema Milky Way segundo por la seguridad porque utiliza un mecanismo de ese consenso llamado Proof of Stake que utiliza nuestro stake como prueba de consenso de esta manera la hace un poco más segura de otras redes utilizando esta prueba de Proof of Work utilizado por las blockchains tradicionales la prueba de consenso, el mecanismo de consenso que utiliza Milky Way es más seguro que la prueba de trabajo esto significa que es menos probable que la red de Milky Way sea víctima de ataques poco probable no significa que no los tenga aquí hay que tener en cuenta algo y es importante que usted mire esto con sensatez donde hay liquidez hay ladrones y en este momento los airdrops están atrayendo como un tarro de miel las abejas y estas abejas son los hackers y la miel son las piscinas de liquidez que se están armando en todo este momento de preparación a un mercado alcista la escalabilidad es otra característica Celestia está diseñada para hacer una red altamente escalable lo que significa que puede manejar un gran volumen de transacciones sin congestión eso es muy importante la gobernanza es otro aspecto importante todos los stakers de Celestia, Milky Way tenemos derecho a participar en la gobernanza del ecosistema y esto significa que podemos votar por las propuestas para mejorar la red y el ecosistema y por último el soporte a la comunidad Milky Way está respaldado por una comunidad bastante activa de desarrolladores y usuarios esto significa que hay una gran cantidad de recursos disponibles para ayudar a los stakers a comenzar entonces esto es lo que quiero contarles hoy pues pueden entrar y ver toda la información que se puede hacer aquí este staking líquido se pueden recibir Milk Tea con los cuales podemos hacer otros staking y podemos hacer uso también de las interfaces DeFi ¿Cuáles son los nodos validadores por el momento? tenemos a Kepler que es la wallet más fuerte en el ecosistema de Cosmos IBC junto con Lib Wallet yo les dejo este video en el que explico muy bien el uso de estas dos wallets y como es importante que conozca con cual de ellas trabajar como las va a usar y para que le sirven aquí vemos All Nodes que es otro nodo validador bastante grande Everstake, Extrus, Cosmos Station, Figment, Chorus One son como los que más he trabajado y aquí nos vuelve a explicar si no quieren utilizar una inteligencia artificial aquí lo dice Milky Way ofrece soluciones de staking líquido a los tenedores del token celeste de esta manera pues si usted quiere ir a la documentación lo puede ir a hacer acá este es el proceso de staking líquido para que nosotros lo entendamos estamos nosotros como usuario tenemos la intención de utilizar el stake líquido entonces lo que hacemos es podemos ir a una plataforma como Osmosis y utilizar un smart contract para mintear y obtener el token Miltia basado en el exchange y lo que hace este exchange es enviarnos a nosotros o sea depositamos o stakeamos mejor Celestia y obtenemos Miltia y una vez que ya tengamos los tokens Miltia podemos venir con ellos miren a través de perdón de otras plataformas y hacer un restaking si con Celestia podemos hacer un restaking para volver a darle uso a ese token Miltia que tenemos aquí entonces vamos a verlo en la práctica para que se entienda un poco mejor recuerde que usted cuando entra aquí a Milky Way la dirección o la URL se la dejo en la descripción del video pero con que entre usted directo a Milky Way punto son z o n ahí va a estar entrando a la página oficial le da click aquí en stake now y lo va a enviar a esta página luego utiliza su wallet de la Kepler wallet para conectarse a Milky Way y va a poder hacer una stake yo le sugiero que haga una stake de mínimo un token nativo de Celestia solo hace ese stake y ya con esto terminamos de posicionarnos para los próximos airdrops que se van a dar en estos ecosistemas en este año 2024 y en 2025 recuerden que por solo hacer el stake ya estamos calificando prácticamente toda la gran mayoría de oportunidades que se están abriendo en este ecosistema gigante como se los muestro en el video anterior aquí en Math of Songs podemos ver lo gigantesco que es este ecosistema del Cosmos IBC y todo lo que se viene para este 2024 y 2025 es brutal entonces aquí lo podemos poner en 3D para darle una mejor perspectiva a usted como usuario pueda ver todo lo que hay dentro de este ecosistema y lo que nos falta por revisar pero si usted se concentra en los del centro en los del centro yo he hecho stake por casi dos años y medio de Atom del token Atom de la blockchain de Cosmos y esto me ha permitido calificar airdrops que no tenía ni idea y recibir tokens de recompensas por eso entonces con lo que estamos haciendo de hacer stake con los tokens más importantes de estos proyectos como Celestia como aquí tenemos Injective Celestia y en este momento con solo hacer stake de Celestia dentro del Milky Way vamos a poder catapultarnos para poder hacer más puntos y recibir estas recompensas yo acabo de comprar dos Celestias para enviármelos aquí y poner a hacer el stake para que usted lo pueda dar en vivo esto es algo que ya ustedes dominen le voy a decir aquí que coloque el total recuerden siempre dejarse dejarse algo de de Celestia para cubrir los fees de esta manera usted de esta manera tiene algo de balance para cuando vaya a reclamar las recompensas no esté sin tokens de Celestia recuerden que tiene que haber algo ahí para poder cobrar esos fees y listo simplemente con hacer stake acá de esta manera tan simple usted ya va a recibir se le está enviando la solicitud a su Kepler Wallet aquí ya vemos que se abre la Kepler Wallet con la cual confirmamos la transacción la transferencia en el IBC de Cosmos aceptamos y ya se está realizando el proceso de stake ahora que podemos hacer con esos tokens miltia para seguir sacando más provecho mira aquí tenemos 0.18 era lo que yo tenía antes de adicionar estos dos ya se confirmó el stake y ahora que podemos hacer miremos como dentro de Osmosis que es el exchange descentralizado del Cosmos IBC aquí adentro podemos encontrar un par bien interesante para hacer un liquidity pool entre miltia y tía para todos aquellos que viven temerosos del IMPERMANENT LOSS un par como este es la solución porque cuando se está colateralizando un par con el mismo par prácticamente el riesgo de IMPERMANENT LOSS es 0 se está colateralizando con el mismo entonces ahí nos protegemos de esa manera usted aquí puede utilizar ya cuando terminemos de hacer el stake dentro de Osmosis usted va a poder ver aquí en el menú de assets que es lo que hay mire entonces ya le aparecen sus miltia y le aparecen lo que tenga de tía entonces aquí voy a hacer un depósito a ver si hay algo para poder hacer este pequeño pool solo a manera de prueba para que usted lo vea aquí en vivo justo dejé muy poco dejé muy poco tía para hacer esto bueno no importa así sea con centavos lo vamos a hacer lo importante es que usted vea el proceso que puede sacarse de rentabilidad también adicional a estos tokens miltia porque los podemos colocar en una piscina de liquidez puede ser dentro de Osmosis también se puede hacer aquí dentro de levana finance levana.finance usted aquí también puede armar su liquidity pool con miltia desde en cuenta que aquí yo puedo utilizar miltia también para hacer este depósito también lo puede hacer dentro de quasar.fi les dejo los enlaces en la descripción del video yo realmente sugiero y lo voy a hacer dentro de Osmosis que es el exchange que conozco que lleva mucho tiempo que ha demostrado ser muy seguro estos dos son nuevos y pues digamos que para calificar en los airdrops siempre se premia utilizar las nuevas plataformas que hayan dentro del ecosistema pero yo si prefiero ir a la fija mientras pues se ganan estos proyectos mi confianza prefiero ir a la fija pero le dejo las opciones para que usted mire si usted se quiere ir por el APR pues puede revisar aquí dentro de levana están pagando el 9.92 dentro de Quasar están pagando un 6% y a 30 días y un 4% se hace el stake por 3 días y dentro de Osmosis vemos que si usted quiere hacer armar esta Liquidity Pool recuérdese que usted puede venir aquí a Pools en el menú de Pools de Osmosis baja un poco y aquí en el buscador usted coloca tía que hostia tía jajaja y ahí van a aparecer todas las opciones que hay miren tenemos recuerden que 1000 tía no es la única opción de token sintético de tía para los que llegan por primera vez al canal esto quiero explicarlo porque lo he explicado un par de veces pero me siguen haciendo preguntas y es importante que esto quede claro porque si no usted se va a enredar quiero que usted vea que todos estos tienen un token sintético si usted se da cuenta tía contra tía tía contra tía que cambia el tipo de las letras o abreviaturas que están antes del tía eso significa que es un token sintético ese token sintético es creado por una plataforma aquí es SQ aquí es ST que es Stride esta es SQ la verdad no la tengo aquí ahorita presente este es Milky Way miren Milky Way contra tía y eso serían las tres opciones que tendríamos o las pools que tendríamos dentro de Osmosis para utilizar esos tokens de 1000 tía en mi caso porque voy a utilizar el token sintético es de 1000 tía y de esta manera pues le sigo sacando aún más provecho ahora si usted se da cuenta y para eso es que es importante revisar la información miren las opciones este es el pool que más se está usando ya tiene una liquidez de 6 millones 372 mil 15 dólares con un movimiento de 24 horas de 264 mil 761 dólares si y es uno de los que más está pagando fees en una semana miren ya ha pagado 3224 entonces blanco es gallina lo pone y usted decide a donde coloca esos esos tía recuerde que puede tener estos tokens sintéticos yo prefiero escoger el token sintético que me va a permitir calificar de mejor manera un airdrop posicionarme dentro de un ecosistema fuerte como milky way si aparte de eso poder participar de unos fees o una liquidez que me permita perdón recibir una compensación por mi liquidez entonces por eso escojo esta opción dése cuenta que por eso trato de hacerlo lo más didáctico posible para que usted lo vea y allá sepa hacerlo en su casa y no solo con este proyecto sino con todo lo que hay dentro del ecosistema recuerden que es tanto que no me da el tiempo para poder hacer videos y explicarles de todo a mi también se me pasan muchas opciones pero pues así es esto entonces yo lo voy a armar aquí dentro de osmosis como lo tengo acá simplemente la selecciono y ya es cuestión de colocar el rango recuerde que en el liquidity pool es importante que usted aprenda a crear aquí su posición y sepa manejar el rango entonces lo puede hacer de manera manual o de manera gestionada yo prefiero hacerlo de manera manual selecciono el modo manual le doy click en list y acá osmosis también es un exchange descentralizado con muchísimo desarrollo miren que nos ayudan a manejar los perfiles que podemos usar para este liquidity pool como es estos perfiles perfil customizado pasivo moderado y agresivo entonces usted decide quiere ser precavido quiere tener escúseme tengo puro pánico escénico me siento a grabar los videos y ahí me empieza la tos y el resto de día no toso ningún momento le ruego que me excuse no es no es algo premeditado simplemente no sucede listo entonces usted aquí ya como les decía puede crear la posición escoge el menú manual le damos click en next y usted aquí establece su rango si y el rango lo establece de tal manera que le permita usar de mejor manera su liquidez lo puede colocar a 30 días lo puede colocar a un año dependiendo como usted yo siempre utilizo el custom para poder manejarlo de una mejor manera desde en cuenta que aquí ya le da un muy buen un muy buen rango para que usted lo estudie si como yo les decía eh Cough, cough, cough Cough, 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 cough Cough, cough, cough Cough, cough, cough Cough, 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 cough Cough, 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 cough Cough, 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 cough Cough, 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 cough. y que la comunidad sea fuerte, una comunidad es tan fuerte como lo es cada uno de sus miembros si hay un miembro que es débil en el eslabón de la cadena, pues la comunidad no crece y mi intención y mi propósito siempre es ayudar a que usted se prepare, se eduque, se capacite y no esté dependiendo de que alguien le diga, que alguien le recomiende claro que es importante tener fuentes de información, pero el que toma la decisión es usted el que asume la responsabilidad de cada inversión es usted y entre más preparado esté, más conocimiento, más información haya recibido, recabado y validado antes de hacer un movimiento, pues va a estar mucho más seguro y más tranquilo usted va a poder dormir tranquilo y no va a tener la vergüenza de que está pasando con sus inversiones entonces con esto me despido, nos vemos en la siguiente entrega, un feliz día para todos